Vamos a dejar los dulces a la cocina Pero si se llevaron la carta ¿Y se llevaron la carta? ¡Qué demonios! ¿Qué pasó? Aquí hay muchas cosas ¿Qué? A ver, prende la luz Aquí hay juguetes ¿En serio? Ajá A ver ¡Mira! ¡Órale! A ver Mira, tijeritas Y estas de forma Y este que tú tenías, mamá Y este, crayonas, limones ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No lo sé ¡Acuarelas! ¿Qué es esto? ¿Los de tapo? No Es la una y media de la mañana Te dije que no ibas a poder abrir nada No lo sé ¿Mis plumones? No lo sé ¿Mirán mis plumones? ¿Que yo quería? Parece plastilina, algo así Porque es duro Mira, es durito y como plastilina Estos son las plumas, ya no quiero Ya no quiero ¿Había visto patín? No había visto su patín Solo había visto eso Mira, son más de nada Ah, estas eran las que querías ¿Y esto? Es para ver a los virus ¿Un microscopio? ¿Un microscopio? Ajá ¡Órale! Son mis plumones Plumones Son plumones, ¿no? ¿Son plumones? A ver A ver, saca uno Así sí, 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 sí Son plumones Cuidado ¡Están vivos! ¡Otro tablet! ¡Ah, qué chido! Tablet, tablet, tablet Ahora es roja ¿Ahora es roja? Ajá Es azul Es azul Me puede tocar azul, naranja, rojo, verde o negro ¡Ay, sí, 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 sí ¡Ay, sí, 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 sí Memorizador ¿Memorizador? Ajá, o sea ¿Se dice los colores? Y tú los tienes que memorizar ¿Qué es? No, es mío Ya está, sabe Su papá se la pasa jugando Ya está, sabe Está chido todo Pero te tocó rojo Ese sí te tocó rojo Al revés, ¿no? ¿Tiene un hoyito? ¡Mira, mira, mira! A ver ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, se mueve! Ok, pero ya vamos a dormirnos Mañana sigues viendo qué más hay Correle ya, sube Deja a tu papá que le salga la bruja No ¿Ahora sí vas a poder dormir? Sí, sí Ya, a tu cama No A tu cama Porque hasta eso estaba aquí con nosotros Dormida 7.23 de la mañana Y Naomi no perdona ¿Qué vas a hacer ahorita? A destapar todos mis regalos de los reyes ¿Todos? Todos Naomi quiere jugar con el yo-yo Y el hilo del yo-yo Son cartas A ver, déjame leerlo Son como las que tiene Ruti Ruti-san Matané Mira Tienes que buscar una figura Que esté en esta también A ver, dime cuál es Ándale, el pajarito ¿Sí es un pajarito, un pollito? ¿Sí funciona o necesita pilas? Necesita pilas Vamos a destapar esta cosa gigantesca de Ladybug ¿Qué es esto? ¡Estampa! ¡Órale! Está bien chido, mira ¿Esto es una estampa? Todo es una estampa ¿Qué es? No sé Ahorita lo averiguamos Debe de entrar Estos se ponen aquí Ah ¿Y qué son esos? Pues no sé ¡Ay! ¡Está bien chidísima! ¡No manches! Tiene un buen Tiene todos los Personajes Personajes, ajá Camina con la punta Camina con la punta Y luego ¿Y luego? ¿No quieres darle? ¡No! ¿No tienen cuatro? No, solo dos Hijas, si con dos No puedes con cuatro Imagínate Ah, ¿es para armarlo? Creo que No, mira Tu papá ya lo está armando Aprendí esto de la casa ¿Crees que si le aprendes Que guardar? ¡Órale! ¡Qué chido! Ya está armado ¡Freno, freno, freno! Tenemos un ayudante ¡Sali! ¡Hola! Ese es el que indica Hacia dónde va a poner En dónde vas a poner La mano y el pie Y ese es el tapete Falta La flechita Que gira Y a ver ¿Cómo se juega? Ah, pues le das vuelta Dale vuelta ¿Y dónde caiga? ¿Qué cayó? Mano ¿Qué color? ¿Rojo? Pon la mano en el rojo Ah, la sale Y ya la está poniendo Así No debes de quitar Ni el pie Ni la mano Si no pierdes Ay, te aplauden Trae dos controles No manches Ya quedó puesto Tiene muchos juegos Obviamente es para niños No, nada del otro mundo Y son juegos viejitos Aquí están todos los juegos Que trae Algunos sí se ven Otros no Pero trae bastantitos Bastantitos juegos One Piece Crash Algunos que no reconozco Les digo que trae juegos viejitos Como este de Bomberman Trae también Mario Metal Slug Street Fighter ¿Qué más trae? Pues por ahí los que viví Algunos de los Simpsons Pero la verdad es que yo nunca jugué esos Y trae muchos, muchos, muchos juegos Así para niños Al día siguiente Estamos haciendo limpieza Del closet Que tengo aquí en el cuarto Donde me estaban reconstruyendo Y miren qué desastre Esto es gracias a mi gata A la ratona Viene y me mordizquea Ya no hay caja Tenía una caja ahí Y ya no hay caja No sé Porque le encanta venir a subirse aquí Y morderme las cosas Me acaba de llegar este maquillaje Que pedí el año pasado Como por ahí de septiembre Yo creo Y hasta lo cancelé O sea, yo creí que ya no iba a llegar Y pues ya mejor Pedí que lo cancelaran Y resulta que sí me llegó Pero hasta ahorita Pues quién sabe Voy a ver cómo funciona Voy a ver qué tal sale Y les muestro Lo último que les mostré De este cuarto Creo que era Que habían puesto el cancel Pero teníamos un desastre aquí Como pueden ver Ya lo recogimos Ya se sacó todo el tiradero que había Y estas bolsitas de aquí Son de suburbia Fuimos a suburbia en estos días Discúlpenme No les pude grabar Pero están pendientes Por acomodarse las bolsas Porque solo está la ropa ahí aventada Hecha bolas Y esta bolita la ocupó Hola mi amor Hola Porque estamos acomodando la arena La arena la tenemos allá afuera Con la vecina Continuará